¡Muy buenas a todos, Karpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo vídeo para Víctor Crowley. Víctor es un personaje al que le tengo mucho cariño porque es uno de esos slasers modernos que están realizados a la antigua usanza, como si fuera un slaser de los 80, me encanta la brutalidad que tiene y hay algo que faltaba en este canal sobre él. Hemos hecho casi de todo de él, cronología, villanos del cine, hay un box, creo que también hay top, incluso no solo de las películas sino también de las muertes. Lo único que faltaba era hacerle un repaso a toda la saga de Hatchet en la sección de Hablando de, ya que lo tenemos. Vamos a repasar todo sobre la saga, las películas que hay, si hay cómics, si están videojuegos, si tiene futuro o no tiene futuro, etc. Así que vamos directamente ya con este Hablando de Hatchet o Víctor Crowley. ¡Comenzamos! Bien, ya hablamos de Víctor Crowley en un villanos del cine, también en su cronología, pero hoy vamos a repasar su franquicia, con lo que tiene por ahora y con lo que está por llegar pues también. Bien, antes que nada hay que saber que Hatchet es una franquicia de películas de terror slasher, que consta de cuatro películas y que se supone que una quinta y una sexta están en desarrollo. La franquicia se centra principalmente en la leyenda urbana de Víctor Crowley, así como en sus asesinatos extremadamente violentos y explícitos. El creador, Adam Grimm, comentó que la supuesta quinta entrega dejaría atrás el escenario habitual pantano de Honey Island y que en su lugar iría por un entorno más suburbano, lo que vendría siendo el Jason va a Manhattan, pero de Hatchet. La serie presenta múltiples apariciones de actores villanos slasher, incluidos Kane Hodder, que ha sido Jason Voorhees, y es el propio Víctor Crowley y el padre de Víctor Crowley. Aparece también Robert Englund, Freddy Krueger, Tony Todd, Candyman, R.A. Mikhailov, Leatherface, Derek Mears, Jason Voorhees, en el reinicio del 2009, Tyler Mayne, Michael Myers, en el remake de 2007, y Felisa Rose, la gran Angela Baker. Hablemos pues de sus películas. En 2006 llegó la primera, titulada Hatchet, escrita y dirigida por Adam Grimm, cuya banda sonora corre a cargo de Andy Garfield. La película cuenta con un reparto que incluye a Joel David Moore, Kane Hodder, Deon Richmond, Tamara Philman, Richard Riele, Mercedes McNabb, Robert Englund, y Tony Todd. Víctor Crowley fue asesinado a hachazos por su padre, y ahora, como fantasma, se dedica a acabar con los turistas que realizan excursiones por los lagos de Nueva Orleans. Hatchet fue seleccionada para el Festival de Cine de Londres Freyfest del 2006, en el Odeon West End, el 25 de agosto del 2006. Fue seleccionada para el Festival Internacional de Cine de Sitges, en España, en 2006. También fue seleccionada para el Fantastic Fest de Austin, Texas, ese año también. Las entradas para la película se agotaron ambas noches, lo que resultó en la necesidad de colocar sillas plegables adicionales en el teatro, y los miembros de la audiencia sentados en los pasillos. La película ganó el premio del público a Mejor Película, así como los premios del jurado a Mejor Actor, Kane Hodder, y Mejores Efectos Especiales. Fue seleccionada para el Festival de Cine Fantástico de Alemania en 2006. Como parte del Festival, la película realizó una gira por Múnich, Stuttgart, Nuremberg, Frankfurt, Colonia, Bochum, Hamburgo, y Berlín, por lo que no le fue nada mal. Hatchet siempre ha recibido críticas mixtas de los críticos. Peter Bradshaw, de The Guardian, le dio a la película 2 de 5 estrellas, y la calificó como una película de terror razonablemente útil. Mark Shavloff, de Austin Chronicle, le dio a la película 3 y media estrellas de 5, elogiando el diálogo burlón, la partitura orquestal, y los efectos sangrientos de la película. Bloody Disgusting le dio a la película una crítica positiva, elogiando el estilo cinematográfico Slasher de los 80 de la película, llamándola como un gran viaje sangriento. Según 49 reseñas recopiladas en Routem, Hatchet tiene un índice de aprobación general del 55% de los críticos, con una puntuación del 5,53 sobre 10. Ante tal éxito, ya sabéis lo que toca, exprimir al personaje. En 2010, se lanzó Hatchet 2, de nuevo escrita y dirigida por Adam Grimm. Retomando el punto donde terminó la primera película, Hatchet 2 sigue a Meribeth, mientras se escapa de las garras del asesino deforme Victor Crowley. Después de conocer la verdad sobre la conexión de su familia con el loco que empuña un hacha, Meribeth regresa a los pantanos de Luisiana, junto con un ejército de cazadores para recuperar los cuerpos de su familia, y obtener la venganza más sangrienta contra el carnicero del pantano. La película ve el regreso de Kane Hodder y Tony Todd, quienes interpretaron a Victor Crowley y el reverendo zombie en la película anterior. Daniel Harris en este caso interpreta a Meribeth, un papel originalmente interpretado por Tamara Filman. Y personalmente creo que el cambio es a mejor. Y también vuelve Parrishen. Y diréis, ¿pero si su personaje murió en la 1? Bueno, pues no. En la 1 murió Shao. En esta secuela, Parrishen vuelve como Justin, el hermano de Shao. La película se proyectó originalmente en el Festival de Cine de Londres, el Fry Fest, del año 2010. Se estrenó sin clasificar en Estados Unidos. En 1 de octubre del 2010, Hatchet 2 ha recibido críticas negativas. De 33 reseñas recopiladas en Routen, la película tiene un índice de aprobación del 36% por parte de los críticos, y el consenso dice que es más divertida y más sangrienta que la mayoría de las secuelas slasher, Hatchet 2 apunta a un territorio tan malo que es bueno. En Metacritic tiene un promedio del 49 de 100 basada en 11 críticas. Adam Green ha confesado que esta es la película de la saga que más le gusta. Andy Garfield regresó para componer la banda sonora. En 2013 se estrenó Hatchet 3, escrita por Adam Green, pero esta vez le pasó la dirección a BJ McDonnell. Daniel Harris, Kane Hodder, Zach Galligan, Carolyn Williams, Derek Mears y Parry Sheen, entre otros, forman parte del elenco. Y diréis, espera, ¿el personaje de Parry Sheen vuelve a morir en la 2? Sí, pero no. El personaje que vemos en esta tercera entrega es Andrew Young, el tercer hermano de los dos personajes muertos en las otras dos. Y sí, esta vez sale vivo. La película continúa donde lo dejó Hatchet 2. Un equipo de policías y paramédicos se dirige al pantano donde ocurrieron los hechos para averiguar qué ha sucedido. Por su parte, Mary Beth y una periodista especializada en la leyenda de Victor Crowley tratarán de descubrir el modo de acabar con la maldición voodoo que permite al fantasma de Crowley masacrar a la gente de Honey Aslan desde hace décadas. Esta película se pensó para ser el final de la trilogía y por tanto de la saga de Hatchet, pero ha sido bastante rentable y por tanto hicieron una más. En esta película Hatchet muere, pero se inventaron algo para que en la siguiente pueda regresar. Recordad que todo lo que ocurre en las tres primeras películas ocurre en una sola noche, aunque para entenderlo mejor, aquí tenéis una cronología. Hatchet 3 recibió críticas mixtas. Según 19 reseñas de Rotem, tiene un índice de aprobación de 57 de los críticos, con una puntuación del 4,5 sobre 10. Metacritic le dio a la película una puntuación media de 25 basada en 8 críticas. Scott Glasgow sustituye a Garfield en la banda sonora de la película. Y efectivamente, años después, volvió Victor Crowley. La cuarta entrega se tituló así. Victor Crowley se estrenó en 2017. Los hechos de las tres primeras películas, como dije, ocurren en el año de estreno de la primera, en 2007. Por tanto, fue buena opción situar esta cuarta entrega 10 años después, coincidiendo con su fecha de estreno. Parry Sheen pasó de secundario a protagonista con su personaje superviviente Andrew Young. Y junto a él estuvieron Kane Hodder, Dave Sheridan, Brian Quinn, Tiffany Shepis, Felisa Rose, Blake Woodruff, entre otros. La película ocurre 10 años después de los eventos de la primera, segunda y tercera. Victor Crowley es resucitado por error y procede a matar una vez más. Steve Burton, de Dead Central, otorgó la película en la calificación de 4 de 5, afirmando que Victor Crowley es una historia inteligentemente escrita, escandalosamente divertida e increíblemente sangrienta que es nada menos que un regalo para los fanáticos de Slasher que aprecian sus películas envueltas en vísceras con galones de sangre de sobra. Joblo.com dijo que la película de Victor Crowley es la mejor de todas las secuelas de Hatchet y quizás la mejor de toda la saga. Adam Green volvió para escribir y dirigir la película y es para mí quizás la que menos se toma en serio a sí misma, la más divertida, me lo paso pipa realmente, aunque me gustan todas. Jason Akers y Sam Ewing se encargaron de la música de esta entrega. Victor no se ha conformado con matar solo en películas, también lo ha hecho a través de varios cómics. Adam Green's Hatchet es el retorno de Victor Crowley y la primera vez que se añadió a este personaje en los cómics. Simplemente sigue la historia de la primera y pues le da un poco de sangre exagerada, en fin, bastante brutal el cómic. Después tenemos Hatchet Slash. En el pantano de Luciana el fantasma asesino de Victor Crowley mutila a los turistas de formas creativamente horribles, pero en su alboroto asesino pudo haber creado algo peor que él mismo. Cassie y Vlad están de regreso en Nueva Orleans y no pasará mucho tiempo antes de que el bate de béisbol se encuentre con el hacha. También tenemos Victor Crowley's Halloween Tales. Es un cómic de tres cuentos en el pantano de Victor Crowley. El primero es Siguiente, donde se nos muestra la angustia que puede conducir a un desenlace fatal. El segundo es Patchwork, donde ofrece una mezcla monstruosa de Halloween de sangrienta venganza. Y después hay uno más bonus, con varias páginas con temas navideños, para darle un toque de la vena sangrienta de Hatchet a la Navidad. Después tenemos Hatchet Vengeance. Las cosas mueren duramente en el pantano. Bueno, la furia de Victor Crowley es insaciable a pesar de los ríos de sangre bajo su terrible toque. La venganza nunca muere. Cuando un padre traficante de drogas enloquecido por el dolor busca a una sacerdotisa vudú para acabar con la bestia que mató a su hijo, se desata un nuevo horror en el pantano Honey Island. Y un desprevenido grupo de criminales se ve atrapado con el monstruo sangriento. Este cómic es un slasher bastante violento, bastante sangriento y con mucho toque al terror clásico. Victor no es protagonista de ningún juego o serie de televisión, pero estoy seguro de que tarde o temprano volveremos a verle matar en una película. Ya hasta aquí llegamos hoy. ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Os gusta Hatchet o Victor Crowley? Pues dejarlo todo en comentarios. ¿Habéis visto todas las películas? Si no, si os gusta su brutalidad, si os gusta este slasher, si lo pondréis junto a otros iconos de terror conocidos como Jason, Michael Myers o Freddy Krueger, etc. Podéis dejar lo que queráis en comentarios sobre esta saga y sobre este vídeo. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.